a empezar es decir aquí hicimos el primero y el segundo hoy vamos a hacer el tercero y el cuarto y mañana vamos a hacer el quinto este rosario se lo voy a dedicar a todos a todos los enfermos que están en el hospital a todos los enfermos de hospital para que esa persona que esté en el hospital tengan piedras de esa persona que está enferma y no se llenen los ojos un par de pesos baratos porque la vida no vale ni 10 millones de pesos no vale la vida es muy preciosa y apreciarla solamente dios tiene tiene la postestad de quitarle la vida a cualquiera solamente dios solamente él tiene la última palabra de quitarle la vida a cualquier persona nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie vamos a estar por esos autores buenos que hay en el hospital que están que están teniendo todos los enfermos en este momento que tienen ese problema de enfermedad del kobe 19 vamos a estar por los enfermeras buenas también por los autores y vamos a estar bien por los también por los enfermeros por los autores que también que no están haciendo su trabajo también por ello vamos a estar vamos a pedir para que dios tenga la misericordia de ellos y tenga piedad de todo ello para que ellos en el corazón y hagan sus trabajos el grado punto de persona aquí que me está escribiendo saludos saludos a todos ahí no va a poder saludar todo porque se vamos a empezar pues sí entonces vamos a pedir por todo ello a pedir por todo ello para que para que dios tenga piedad de todo ello para que se la de corazón para que hagan su trabajo bien y no se vengan por un par de pesos y se ocupen por la persona que está enferma vamos a hablar otras personas también que están enfermas en su casa que no pueden que no pueden salir de afuera es decir no tienen alguien que le dé que no tenga que no tenga familia cerca no tengo un vecino que lo pueda socorrer esa persona que están ahora acostada en una cama que están desesperadas que están enfermas sea por un toro que están en los hospitales que están enfermos para que dios le dé fuerza y dios le dé la claridad y de la salud y los levanten de esa cama este rosario este tercer rosario y el cuarto rosario se lo vamos a dedicar a la gente que está en el hospital enfermo y lo que está en cualquier lugar del mundo entero de cualquier hospital del mundo entero que está enfermo sea en su casa sea en el hospital sea que estén en la calle vamos a dedicar a la gente que están enfermos en el hospital y la que están en casa también que no se pueden parar que dios que dios tiene el control de todo el que decide cuándo y cómo una persona puede morir nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie solamente dios sabe cuando le quita la vida a uno tampoco la persona no tiene derecho a quitarse la vida tampoco yo solamente que tiene que tiene el poder y la potestad para nuestro señor Jesucristo para decidir cuándo y cómo uno va a morir le agradezco a todos que están ahí pendientes el rosario le agradezco a todos por apoyarme mucha bendición para todos que están ahí a través de esa pantalla y mucho a ese movimiento sobre todo mucha salud y sobre todo mucha unión con la familia con la familia y unión con la persona que está al suelo con su vecino se han unido en este momento tan difícil vamos a olvidarnos de vamos a perdonar también hay que perdonar como dios nos perdonó a todos nosotros porque nosotros somos pecadores de todo hasta yo soy pecadora pero como dios así perdonó a todos nos perdonan a todos así también debemos perdonar a los demás hay que perdonar no estoy diciendo que a veces uno nos dice que uno nos olvida yo entiendo que a veces cuando la persona le hace un daño a uno la confianza se pierde no va a ser la misma pero hay que perdonar vamos a perdonar como nuestro señor Jesucristo nos perdona todo lo que nosotros hacemos aquí en esta tierra porque es el que ve todo esta enfermera buena que están ahí ayudando a los hospitales le mando mucha bendición le mando mucha fuerza espiritual que Dios le mando un poquito allá del Espíritu Santo que entre a esos hospitales que entre el Espíritu Santo en todos los hospitales para que toda esa persona para que el Espíritu Santo le ilumine y le dé creedad y entendimiento y primero Dios sobre todas las cosas siempre he dicho sin Dios no se mueve una roca ni una montaña ni se mueve ni siquiera el río nada se mueve sin él saludo a todos ahí saludo a todos que están por ahí están en sintonía voy a vamos a empezar vamos a empezar un poquito más de personas ahí el tercer rosario el tercer rosario que vamos a hacer el tercero ahí encima hicimos el primero y el segundo hoy vamos a hacer el tercer rosario y mañana el tercero y el cuarto misterio perdón el tercer misterio y el cuarto misterio perdón vamos a hacer ahí decimos el primer misterio y el segundo hoy vamos a hacer tercer misterio y el cuarto misterio y mañana vamos a hacer el quinto misterio así que en ese momento vamos a empezar vamos a hacer un poquito de gente se conecte un poquito de gente ahí para compartir con todo vamos a hacer que se conecten un poquito saludo a todos por ahí saludo a todos saludo vamos a esperar un poquito para que se conecten me envío a poquita la pantalla que me vea un poquito mejor saludos para todos ahí saludo que hacemos a empezar hoy vamos a hacer el terceros saludo y vamos a hacer el cuarto y entonces de paso vamos a hacer el saludo 91 el saludo 91 todos los saludo son buenos porque con saluda la palabra de Dios todos los saludo son buenos pero el saludo 91 me gusta mucho ese es el saludo favorito porque dice muchas cosas buenas y para este momento es bueno rezarlo como muchas personas lo han rezado es un momento que ese saludo es muy bueno siempre hay que rezarlo pero este este saludo 91 el saludo 91 es uno para este momento que está pasando estamos viviendo un caso estamos enseñando estamos viviendo un caso difícil en este momento muy difícil y hay que rezar mucho pedirle a Dios que nos dé fuerza y de ese movimiento para para poder sobrellevar esta carga y esta y esta prueba que estamos pasando porque esto no es prueba de Dios esto es prueba del del hombre que los hombres quieren los hombres quieren disponer que quieren saber más que Dios y disponer y hacer la cosa que yo que sea más que Dios y Dios es más fuerte que los hombres porque los hombres siempre están inventando y el mundo también inventa mucho y él es el que sabe lo que uno le consigue lo que uno le es decir lo que él tiene que sea su voluntad aquí en la tierra y así como en el siguero bueno vamos vamos a conectar un poquito más la persona ahí un poquito más con la persona y ya yo voy a empezar vamos a empezar vamos a hacer el tercer osario el tercer osario que ya nos estamos poniendo un poquito un poquito un momentico para vamos a a rezar el tercer misterio el tercer misterio de hoy el tercer misterio de hoy gozoso el tercer misterio de hoy se denuncia el nacimiento de Jesús en Jerusalén el Señor concedernos el amor de Dios es decir la anuncia del niño de Jesús el nacimiento del niño de Jesús en la navidad se pronuncia en el tercer misterio de hoy el tercer misterio gozoso entonces en el nombre del Padre por la Señora de Santa Cruz de nuestro enemigo Dios el Señor el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén el tercer misterio gozoso el nacimiento del niño de Jesús en Belén la navidad Señor concedernos el amor de Dios meditemos meditemos ahora la gruta de Belén el pobre estable y en él reclinaron el niño Dios en la Virgen María extasiara en el efecto de la humildad adoración y amor lo voy a repetir de nuevo meditación las grutas de Belén la gruta de Belén que fue el nacimiento de los señores de Jesucristo en Rosalén en el tablo nació Jesús y en él reclinando el niño Dios y la Virgen María extasiada en el efecto de la humildad adoración y amor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a tu reino haga ser su voluntad a que la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas hacemos otro pronomlo con su ofende no nos dejes caer en la excitación y líbanos del mal amén Dios te salve María de nada de gracia señores contigo bendita tú eres de todas las mujeres bendito es el futuro viviente de Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores a hoy la hora de la muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo como el principio del tiempo por los cielos amén Dios te salve María gracias señores contigo bendita tú eres de todas las mujeres bendito es el futuro viviente de Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores a hoy la hora de la muerte amén Dios te salve María de nada gracias señores contigo bendita tú eres de todas las mujeres bendito es el futuro viviente de Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores a hoy la hora de la muerte amén Dios te salve María de nada gracias señores contigo bendita tú eres de todas las mujeres bendito es el futuro viviente de Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores a hoy la hora de la muerte amén Dios te salve mariana era señor contigo vendedores de todas las mujeres 20 contuviente jesús santa maría madre de dios juega con nosotros los pecadores a hoy la hora de esta muerte a mí yo te sale mariana gracias en el contigo vendió a tu eres de todas las mujeres bendito de justo viviente jesús santa maría padre de dios juega con nosotros los pecadores a hoy la hora de esta muerte a mí gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como el principio recién por los siglos los hijos también hay maría purísima sin mercado concebida maría madre de gracia maria misericordia la vida muestra para la señora me o es un niño pero otro pecado y el otro infierno lleva al cielo todas las ánimas especialmente la necesidad de misericordia amén vamos a hacer ahora vamos a hacer el cuarto misterio el cuarto misterio anuncia el cuarto misterio ante la asociación la presentación perdón la presentación del niño jesús en el templo maría representa representa a jesús en el templo de dios el al niño jesús señor concedernos el espíritu de sacrificio meditemos cristo se sometió a la ley de los mismos en su madre santísima maría y josé suben al templo y jesús y jesús suben al templo jerusalén para ofrecer a su hijo primogénito primogénito dios como obligación de valor infinito para salvar a los hombres padre nuevo que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a tu reino haga ser tu voluntad a que la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdónanos nuestras ofensas así como tu pronóstico nos ofende no nos dejes caer en tentación y líbranos de más amén dios de salve maría de gracia señores contigo bendita tu eres de todas las mujeres bendito el refugio del diente de jesús santa maría madre de dios juega por nosotros los pecadores a hoy en la hora de esta muerte amén dios de salve maría de gracia señores contigo bendita tu eres de todas las mujeres bendito el refugio del diente de jesús santa maría madre de dios juega por nosotros los pecadores a hoy en la hora de esta muerte amén dios de salve maría de gracia señores contigo bendita tu eres de todas las mujeres bendito el refugio del diente de jesús santa maría madre de dios juega por nosotros los pecadores a hoy en la hora de esta muerte amén dios de salve maría de gracia señores contigo bendita tu eres de todas las mujeres bendito el refugio del diente de jesús Santa María, Madre de Dios juega por nosotros pecadores a hoy y a la hora de esta muerte, amén Dios te sale María en la gracia, señores contigo bendita tú eres de todas las mujeres bendita tú eres de todas las mujeres bendita tú eres de Jesús Santa María, Madre de Dios juega por nosotros pecadores a hoy y a la hora de esta muerte, amén Dios te sale María en la gracia, señores contigo bendita tú eres de todas las mujeres bendita tú eres de todas las mujeres bendita tú eres de todas las mujeres bendita tú eres de Jesús Santa María, Madre de Dios juega por nosotros pecadores a hoy y a la hora de tu muerte, amén Dios te sale María de la gracia Señor contigo, bendita tú eres de todas las mujeres y bendita es el justo del diente de Jesús, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo como en principio, ahora y siempre por los siglos, los siglos, amén Ave María purísima, sin pecado concebida, daría más de gracia más de misericordia, en la vida muerta, Padre Señor, amén oh Jesús mío, perdón de tu culpa de tu pecado, lleva todas las ánimas al purgatorio, especialmente a la más necesitada de misericordia, amén vamos a ver el pan, Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, le va a tu reina de hacer tu voluntad, que la tierra es como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón de nuestras ofensas, así nosotros perdónamos los ofensos, no nos dejes caer en la habitación, Madre de nuestro hermano amén, Dios te sale María en aire, Señor contigo bendita tú eres de todas las mujeres y bendita es el justo que eres de Jesús, Santa María Madre de Dios, juega por nosotros pecadores ahora y la hora esta muestra, amén vamos a hacer ahora vamos a hacer ahora el nombre del Padre perdón, el nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo amén vamos a hacer el Sábado 91 vamos a hacer el Sábado 91 vamos a hacer el Sábado 91 que a mi me gusta mucho es el Sábado todos los Sábados son buenos siempre y cuando sea la palabra de Dios todos los Sábados son buenos todos son maravillosos siempre se dan la palabra de Dios les voy a poner mi lentecito porque usted sabe que estamos un poquito ciego y los gallitos van cayendo vamos a hacer el Sábado 91 en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén el Sábado 91 dice el Sábado 91 empieza morando bajo la sombra de los impotentes morando bajo la sombra de los impotentes dice así el Sábado 91 el que era el pueblo que era en la casa como le dije también el que no tenga un rosario no importa porque lo que va es la fe la fe es la fe que no tenga un rosario no se pareza no puede puede estar como a su manera lo importante es tener la fe y no perder la fe y no perder la en este momento no perder la la calma tener paciencia y que todo que Dios todo lo puede la vida del rosario el Espíritu Santo el gran poder de Dios el corazón de Jesús la Alta Gracia la Ave María todo lo puede San Miguel Arcángel todo lo sale en celestial de esta tierra y del mundo del cielo todo lo puede el Espíritu Santo nos acompaña en este momento el Espíritu Santo entre a su casa y lo cubra y limpia toda su tristeza todo su es decir se siente solo en este momento por lo que está pasando que el Espíritu Santo y el Espíritu Santo para que ellos se atiendan a los pacientes no importa que sea viejo no importa que sea pobre porque la 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 riqueza no está en el dinero la riqueza está aquí adentro cuando usted es humilde y el corazón y el corazón limpio todo todo lo ilumina todo lo Dios le concede lo material no es lo necesario la vida es parte de la vida de nosotros pero hay que ser humilde y tener un buen corazón vamos a ver Salmo 91 del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén morando bajo la sombra del impotente Salmo 91 el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del impotente diré yo hijo va esperanza mía castillo miño mi Dios a quien confiaré en él te libraré del lazo del cazador de la peste de tu tora con sus plumas te cubrirá y bajo y debajo de sus alas estará seguro escudo y adar y en su verdad no temerá terror nocturno ni saeta que vuele de día ni de penilencia que ande en la oscuridad ni mortada que ande en el medio del día del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil y a tu dieta más a ti no te llegará ciertamente con tu ojo mirará y verá la recompensa de los impíos porque la porque ha puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no sobreverá no sobrever vendrá sobrever mar ni plaga ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandarán acerca de ti que te guarde en todo tu camino en las manos en las manos te llevará para que tu pie no trompiese en piedra sobre sobre el león y el el piz pisará y llorar y hoyará del cachorro del león y al dragón porque cuando porque porque cuanto en mis ha puesto su amor yo también lo liberaré oye como dice yo no liberará de todo eso le pondré el alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocarán dice que lo invocarán es decir ustedes deben siempre invocar Dios me invocarán y yo responderé con él estaré yo en la angustia lo liberaré y lo unificaré y lo sanciaré de larga vida y le mostraré mi salvación amén aleluya no el padre el hijo el piz palabra de Dios gloria a ti señor Jesús gracias por estar ahí conmigo en este momento gracias por apoyarme a toda mi gente y a través de esa pantalla gracias por todo mañana seguiremos haciendo vamos mañana hacer el quinto misterio el quinto misterio y después vamos el lunes vamos a empezar los misterios dolorosos estos son los misterios gozosos que estamos haciendo entonces mañana vamos a hacer el quinto misterio el quinto misterio que es el niño el niño le vamos a un adelanto el niño Jesús perdido en el templo predicando la palabra de Jesucristo perdón el niño de Jesucristo el niño Jesús predicando que el niño Dios predicando en el templo la palabra de Dios es decir mañana vamos a hacer el quinto misterio si Dios quiere que el niño perdido en el templo este libro lo pueden comprar lo pueden hacer muy fácil y es bueno rezar lo rezar de la fiel María y gracias por estar ahí y echen para adelante no se demallen no es decir no se no pongan triste echen para adelante echenle ganas que vamos a abrir todo esto si Dios quiere con Dios por delante con Dios y María Santísima el Espíritu Santo nos acompañe y entre a su casa y le dé fuerza a ese movimiento a todos y y el gran poder de Dios nos cubra con su santo manto para que sigamos para adelante y para que todo esto pase pronto si Dios quiere se cuidan a todos besos y abrazos y mucho de ese movimiento y nos despedimos con el nombre del Padre del Dijo del Espíritu Santo amén gracias por estar ahí conmigo muchísimas gracias